buenas tardes estamos acá en la ciudad de cienfuegos hoy es 16 de junio de 2016 yo soy el doctor José Raúl Rodríguez Rangel coordinador nacional ideológico del Fanto y director editorialista del cartero anticotalitario a mi lado está Raúl González González líder del movimiento consenso ciudadano también la ciudad de cienfuegos si trabajamos en común en hecho y sucesos como este hoy estamos en la casa de la bebé milagro de la caridad fernández garcía en la dirección número 48 20 a entre 48 y 50 estamos juntos a la casa de la niña una niña con múltiples múltiples patologías de los 30 semanas se diagnosticaron en La Habana una eritroblastosis fetal después parto es decir postparto ya en la despedida de de la estancia de la niña le diagnosticaron una anemia crónica perifrigua le diagnosticaron una insuficiencia pancreática una coliandestasia hepática la niña también con más formaciones por ejemplo tiene un angioma en el puerto de la mano derecha sigue la indagatoria por parte de los médicos ha habido momentos por ejemplo como el factor de transferencia no había dinero en la casa para el factor de transferencia los médicos afortunadamente se reunieron se lo iban a comprar los médicos después apareció y se ingresó a la niña y se le puso es el equipo médico de la sala de gastroenterología doctor mandy roxana bueno la familia se va a referir al caso los médicos un papel muy importante en el estado de salud es decir el buen estado de salud es decir un favorable estado de salud afortunadamente de la niña no así el gobierno de la ciudad el gobierno de la ciudad no ha hecho nada bienestar social se ha mirado hacia otro lado y también de varias instituciones que tienen que ver con la niña vive en el casco histórico de las ciudades y en fuego es patrimonio mundial de la humanidad sin comercio de agua sin patrimonio mundial de la humanidad es decir patrocinado por la unesco y la niña sencillamente con uno de los síntomas fundamentales que tiene la niña que presenta la niña son la diarrea 67 diarrea crónica agudizada y agua la casa no tiene agua es decir ya no estamos hablando también del caso del cuneo que entra a la casa que no le permite llevar por ejemplo la niña toma seis fórmulas basales al día 5 fórmulas basales al día el dinero que alcanza son 250 me dijo usted 275 pesos que gana el señor imagínense son cinco fórmulas pero estamos hablando que ya no sólo se trata del dinero el agua las condiciones de la vivienda ahorita vamos a un pariótica también bueno se va a referirme acerca del programa la problemática de estar contando con el agua ya que yo voy a esta ciudadano y varios activistas de estos humanos acudimos al gobierno de la localidad sin poder exigiendo el agua de la comisión de agua por la patología que en estos momentos el gobierno transmite según él a productos alcantarillados donde le dicen compañeros que se llegara a productos alcantarillados y veras responsables de esta labor y se dio a otro día a productos alcantarillados y cuáles fueron las palabras de la niña que le dije a productos alcantarillados porque tenía que esperar y me hicieron unos papeles igual que la primera vez que fue a la producto estando ahí en estado en el gobierno que se ha dirigido aquí en la ciudad primero la producto después fui al partido provincial después fui al lado que pertenece a productos alcantarillados y hasta el momento no ha venido nadie usted también vio a la delegada de la zona marineris y a morales exigiendo iba a hablar con marineris que iban al chopper de eso ya pero no han hecho nada hasta el momento no han puesto nada la niña salió a poco del hospital salió el lunes y siempre van a ingresar siempre los médicos lo dicen la niña que van a ser siempre ingresada si nosotros queremos llamar la atención es lo que estamos comentando como la tía aumenta el volumen cuando aumenta las 7, 8 cacas y ya la niña ingresa si que ya la anemia se agudiza la anemia sobre todo porque está perdiendo muchas proteínas por la diarrea cuando pasa allá de 7, 8 diarrea hay que hacerle si son ingresos constantes que mi claro de la caridad tiene hay una historia clínica ya que tiene la niña abultadísima hay que mantener a la niña con el polvito creón el creón en general de la fórmula porque si se le deja dar eso también se va al diarrea otra vez no, queríamos resaltar el hecho, es decir, la gran diferencia en que los médicos y el hospital pediátrico y otros médicos también ahora me están hablando del doctor que le hizo el ultrasonido han demostrado una capacidad de trabajo y una humanidad y una humanidad tremenda y no así el gobierno el gobierno sencillamente con milagro de la caridad Fernández, ¿no? García ha mirado para otro lado no tiene agua, no hay un subsidio prometedor las condiciones de la vivienda ahora cuando vamos al panel lo van a ver la opinión pública internacional y sobre todo la opinión pública nacional porque este tema es para sensibilizarnos para funcionar como humanos y como sociedad porque no podemos dejar de lado a alguien que lo necesita ¿Usted quería ponerle unas palabras? ¿Primeramente su nombre y su nombre? Santa García Madrova ¿Usted me estuvo diciendo que usted es hermana de ella? Soy la tía de la niña, hermana de la mamá de la niña de Isi García Madrova Yo soy hermana de las que la cuido porque mi hermana representa una RM y es que está la apoyando, la truca apoyar y cuidar de la niña para que ella pueda atender a la otra tiene otra niña indutrida, crónica, que la tiene de nutrición y tiene un seguimiento de nutrición en el periódico y en el área y es una niña que le da también atención Venga, claro, ¿Usted quería ponerle? hacerle un mensaje de aquellos médicos que hoy yo lo queremos agradecer mucho la atención que tiene la doctora Rosana que yo me deseo su apellido pero bueno, el apellido está ahí en el resumen clínico de la niña, pero bueno le menciono Rosana, Marilena, Mandy el doctor Giovanni que fue el que hizo también la historia clínica para poderle acceder a un factor de transferencia por lo menos la atención ha sido bastante, bastante que lo voy a dar que le agradecemos mucho su atención me estuviste contando que estos médicos aportaron para que estos medicamentos que fueron... porque ya... ya ustedes habían acudido para que estos medicamentos que son bastante caros eran 300 pesos al nacional 300 pesos, 24 pesos de factor de transferencia que había que ponerse en 3 meses y que ustedes no tenían dinero para ponerse y estos médicos los ayudaron a obtener ella la corriente de aquí de residente y pico eh... seguramente no tienen nada no tienen batidora yo le preste la batidora mi mamá la joya también la estamos apoyando porque esta nene necesita... lleva una... demasiada... atención económica que la tenemos que dar para poder decir a ella se puede... salvar porque todavía hay un riego es un riego un alto riego tremendo todavía entonces mi hermana... mi mamá no puede hablar no... no se puede comunicar con las personas porque ella por la rm que tiene y con el trauma que tuvo en el parto la cesárea también le produjo le produjo esa... mala... retraso y la... con el lugar de... con la niña la pasada con la niña con la niña bien bien con la niña con la tormenta con la niña con la niña suerte arriba y la niña significa barona con la niña con la tuya tiene dos con la tuya esto además Bueno. y otra cosa tiene una costineza orinaria porque me hizo un video de grada pero tiene incontinencia orinaria quería agregar que la niña está presentando una incontinencia orinaria desde que nació también pero me han dicho a mí que el producto del daño cerebral porque ella también le dio una pequeña hemorragia incontinencia orinaria en cría cerebral y digestiva y un paro en el cambio de la transfusión convulsionó pero se le retiró y fue un hospital debido a alguien de la cáncer sobre el torch gore y y y ¡Gracias!